Hola amigos, les saluda el Dr. Alejandro Calvo y hoy vamos a hablar sobre cómo puedo hacer para dormir bien. Dormir es una función neurofisiológica esencial para la salud y para la vida. Si no dormimos adecuadamente, esto va a calar en la salud cardiovascular, en la salud metabólica, en la salud neurológica, en la salud mental. Dormir es esencial para poder mantenernos sanos. La necesidad de sueño es variable a lo largo de la vida. Nosotros no dormimos la misma cantidad de horas cuando somos recién nacidos en relación a cuando llegamos a la ancianidad. Un recién nacido duerme a lo largo de 20 horas diarias y esta necesidad de sueño va disminuyéndose progresivamente. Un infante puede dormir en la infancia temprana 20 horas, luego 18 horas. Si llega la niñez, eso ya se reduce a unas 12 horas. En la adolescencia, eso puede bajar hasta 8 horas, 7 horas y cuando uno ya es adulto, disminuye aún más. En la ancianidad, uno duerme entre 6 horas más o menos en promedio, es decir, la necesidad de sueño disminuye a medida que pasan los años. Pero además, no es importante solamente la duración del sueño. También hay que tener en cuenta la calidad de ese sueño. Uno puede estar en la cama, teóricamente durmiendo, 10 horas y sin embargo, si la calidad del sueño no es la adecuada, tampoco vamos a tener un sueño reparador. Porque para tener un sueño eficiente, nosotros tenemos que sentir al día siguiente que estamos productivos, que nos sentimos descansados. Y eso nos va a permitir tener un adecuado desempeño en nuestras actividades diurnas. Si nosotros, al día siguiente, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, sentimos que no tenemos capacidad de concentración, no estamos atentos a las cosas y sentimos, obviamente, una presión de sueño diurno fuerte, algo debe estar pasando con nuestro sueño nocturno que no nos permite descansar adecuadamente. Es decir, el sueño, el sueño adecuado nocturno, no se refiere solamente a la cantidad de horas que uno destanza en la noche, sino también a la calidad de esas horas. Entonces, cuando no dormimos adecuadamente, ¿cuáles son los factores que podrían estar interrumpiendo nuestro sueño? ¿Por qué motivo no dormimos bien? Para ello, hay que buscarle la explicación al insomnio. Hay que considerar que el insomnio, en realidad, no es una enfermedad en sí. El insomnio, la dificultad para dormir, es un síntoma. Es la manifestación de algo que está ocasionando este problema. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de dificultad para dormir? Hay que considerar que el insomnio, la dificultad para dormir, no es una enfermedad en sí, sino es una expresión, es una manifestación de un problema en la salud que está ocasionando al insomnio. Entonces, si tenemos a una persona que no duerme adecuadamente, tenemos que buscarle la explicación a esto. Dentro de los problemas de la salud que dificultan el sueño, tenemos a problemas metabólicos. Por ejemplo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad metabólica que eleva al metabolismo corporal y, por lo tanto, dificulta el sueño. Otro problema de salud, por ejemplo, es aquellas enfermedades que cursan con dolor. Evidentemente, si tengo dolor, eso va a interrumpir mi sueño nocturno. Los problemas mentales, como la ansiedad, en el cual hay una elevación de la actividad mental, también se interrumpe el sueño. Algunos medicamentos que uno puede tomar por diferentes enfermedades también pueden quitar sueño. Y así tenemos una gran variedad de situaciones médicas que pueden generar disturbios en el dormir. Todo eso uno tiene que valorar en el paciente cuando acude a la consulta por problemas para dormir. Sin embargo, no solamente hay problemas para dormir por enfermedades médicas. En realidad, la causa más importante de dificultad en el sueño es la mala higiene del sueño, que son malos hábitos que tiene la persona para poder descansar adecuadamente. Llamamos higiene del sueño a los hábitos que tenemos todos para descansar adecuadamente. ¿Cuáles son los malos hábitos? Es decir, ¿cuál es la mala higiene del sueño? Primero, que nosotros muchas veces tenemos la costumbre de dormir en la tarde, tener siestas en la tarde, y eso va a disminuir nuestras necesidades de sueño nocturno. Si yo ya duermo en la tarde un par de horas, evidentemente en la noche ya voy a tener un sueño. O quizás los fines de semana, que yo puedo dormir hasta más tarde, porque quizás no tengo que ir a trabajar, también eso va a disminuir mi necesidad de sueño nocturno. Entonces, si yo pretendo dormir mejor en la noche, tengo que cuidar mi sueño en la tarde. ¿Ya para qué voy a dormir en la tarde si en la noche no estoy durmiendo bien? Es una mala higiene del sueño con una persona que pretende dormir bien en la noche. O aquellas personas que se ponen a trabajar en su dormitorio. El cerebro es un órgano que con mucha facilidad se condiciona. Si yo me pongo a trabajar en la computadora, en mi cama, el cerebro inmediatamente va a entender que el dormitorio es un lugar donde debe haber una activación mental. Va a comenzar a entender eso en vez de conciliar el sueño y de facilitar el sueño cuando yo desee dormir. La alimentación profusa también en la noche, eso también va a dificultar el sueño. Hay una serie de hábitos inadecuados que pueden dificultar la hora de dormir. Entonces, sabiendo que la mala higiene del sueño es la principal causa de dificultad para dormir, vamos a proceder a decir cuáles son las recomendaciones que todos tenemos que tener para poder dormir adecuadamente, mejorando nuestra higiene del sueño. Primer consejo, debemos tener una hora fija en la cual ir a la cama y despertarnos. Esta hora fija no puede variar, es decir, si yo elijo irme a la cama a las 11 de la noche y despertarme a las 6 de la mañana, así haya pasado una mala noche, esa hora no puede variar. Si yo conseguí dormir a las 3 de la mañana y elegí levantarme a las 6, de todas formas tengo que levantarme a las 6. Eso se hace con la finalidad de regular el ritmo circadiano. Segundo consejo, necesitamos evitar dormir fuera del horario establecido que hemos hecho para poder dormir adecuadamente. Si yo he pasado una mala noche y en la tarde tengo mucho sueño porque no he dormido bien en la noche, no puedo dormir en la tarde a pesar de esta presión del sueño. Eso va a hacer que a la noche siguiente yo esté más cansado y pueda dormir mejor. Si en la segunda noche tampoco duermo bien, al día siguiente voy a tener más sueño en el día, pero de la misma manera no puedo dormir en el día. De tal manera que a la segunda noche voy a sentir más sueño y esto sucede día tras día, de tal manera que poco a poco se va a ir regulando mi ritmo circadiano y voy a dormir cada vez mejor en la noche. Tercer consejo, es importante que el dormitorio no se convierta en un lugar de estrés. Es decir, si yo paso mucho tiempo en la cama sin poder dormir, esto va a generar una situación desagradable y el dormitorio se va a convertir en un lugar estresante que va a dificultar aún más el sueño. Entonces, si yo veo que no estoy durmiendo y estoy estresado por ese motivo, se recomienda que uno salga de la habitación en la madrugada, esté una media hora afuera, haga algo que no implique activación, como por ejemplo escuchar una música suave, leer un libro y luego vuelve a la habitación a intentar dormir nuevamente. Pero no es recomendable pasarse toda la noche sin poder dormir estando en la cama. Siguiente recomendación. Hay que tener mucho cuidado en que la habitación sea una habitación cómoda, un colchón confortable, el ambiente tiene que ser silencioso, tiene que ser bien ventilado, ni muy caluroso, ni muy frío. Es decir, el ambiente dormitorio tiene que ser un ambiente propicio para poder descansar bien. Hay que evitar consumir estimulantes del sistema nervioso en la hora cerca al sueño. Por ejemplo, el café, el té, las sustancias energizantes, el tabaco, todos ellos son sustancias que pueden activar a la persona y no se deben consumirse a la hora de descansar. Si nosotros mantenemos estos hábitos a lo largo del tiempo, es muy probable que se pueda mejorar el sueño. Si a pesar de estos hábitos la persona no logra dormir adecuadamente, entonces se entiende que hay una enfermedad de fondo que no permite a la persona dormir y en ese momento hay que acudir al médico especialista, en este caso al neurólogo, para poder hacer la evaluación correspondiente y diagnosticar este problema. Bien amigos, espero que este video les haya sido útil. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.